Próximo a celebrarse el Día de Muertos, personal de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología se encuentra realizando trabajos de mantenimiento en los cuatro panteones de Hermosillo, informa Eduardo Ortega López. El titular de Parques y Jardines comentó que entre los trabajos de limpieza a realizar, se están deshiervando las áreas, pintando las fachadas, recolección de basura, entre otros. Empezamos con lo que es el Panteón Zaguaro, empezamos con el Panteón Zaguaro, que son alrededor de 44, 42 hectáreas, que es lo que estamos limpiando ahorita. Lo que estamos haciendo es que el mantenimiento consiste en deshierve, descacharre, limpieza de las piletas del agua y el retiro de toda la maleza que se encuentra en este momento. Ahora, si recordamos, las pasadas lluvias tuvimos alguna bastante de este percance, en el caso del Panteón Zaguaro, tuvimos algunos daños ahí de bardas y se cayó. Entonces, estamos también ahorita levantando, empezando a levantar poco a poco lo que son las bardas que se dañaron. Será este lunes cuando trabajadores de la dependencia acúan a los panteones Yañez, Palo Verde y La Manga, para continuar con el mantenimiento. Ortega López agregó también que este año se ubicará a los comerciantes dentro del Panteón El Zaguaro, para habilitar un espacio mayor como estacionamiento a los visitantes y que se mantenga el flujo vehicular por el Boulevard Quiroga. Para El Imparcial.com, Juan Enrique Hernández.